Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video en donde tengo esta caja de Fiat. En este caso es de un vehículo, un furgón, Fiat Fiorino City. Pero me imagino que las cajas Fiat deben ser todas parecidas. Bueno, aquí tenemos el sistema de embrague. Que el rodamiento de empuje se mueve gracias a esta palanca que se hace aquí. Y acá esta caja lleva un cilindro esclavo acá. ¿Qué más? Acá lleva el sensor de marcha atrás. El tapón de llenado. Acá va un negativo, una tierra. Acá va a pernado. Aquí va a pernado el soporte de los cables que accionan esto acá. Acá está el tapón de vaciado. Y acá tiene algunas referencias. Primera vez que me toca desarmar una caja de este modelo. Así que voy a ir desarmando con cuidado. Y no perder el orden de las piezas después. Marquillo de goma para no dañar nada. Bien. Aquí salió el cárter de la quinta. Bien. Se me olvidó comentarles por qué se está desarmando esta caja. Esta caja se está desarmando porque rasca al meter tercera. Viene de segunda a tercera y siempre rasca. Debe tener algún problema en el sincronizador. O como ha estado tanto tiempo así, ya se habrán gastado los piñones o el carro desplazable. Hay que desarmar para saber. Así que bueno. Voy a retirar este conjunto aquí. Y seguimos desarmando. Tiene acá esta horquilla. Trae un perno aquí. De 10. Aquí trae una tuerca. Si no me equivoco es de 27. Voy a corroborarlo a ver. Aquí tengo una llave de 27. No, es más grande. De 30. A ver. Sí, es de 30. Y esta también. Bien. Bien. Acá retiré el perno o tornillo de 10 milímetros. Que asegura la horquilla con esa varilla selectora. Este es el tornillo o perno. Acá solté la tuerca de 30 milímetros. Acá tengo un imán. Acá trae una latita espaciadora. Este lado está negro hacia arriba. Y este está color metálico. Acá si se pueden ver. Acá si se pueden fijar. Trae una numeración. Este piñón. La horquilla también. Y van apuntando hacia arriba. Acá traen. Ese tipo seguro. Que mantiene el carro. En la posición neutro. Y cuando está el carro para abajo. Está engranada la quinta en este caso. A ver. Ahí estaría en quinta. Acá si se ve. El segurito trae una bola. Una bolita aquí en su interior. Trae un resorte. Entonces eso mantiene. Esto en neutro. Cuando tenemos neutro la caja. Ahí. Ahí después vamos a revisarlo. Con mayor detenimiento. A ver. Voy a retirar todo este conjunto. Bien. Acá si se fijan. El carro desplazable. Trae este escaloncito. Que va para arriba. Y aquí es plano. Y va para abajo. Ahí. Bien. Estos son los seguritos. Que les digo. Que. Vamos a ver. Si son metálicos. Que acá traen esa bolita. Y la bolita si yo la aprieto. Se hunde para adentro. Entonces trae un resorte. Lo estoy haciendo de fuerza acá. Al carro. Y no sale. Es una pieza al parecer. Junto con el. La horquilla. También si se fijan. El carro desplazable. En algunos sectores. Solamente trae esos agujeritos. Ahí. O esas ranuras. Que es para mantener el neutro. La quinta en este caso. No olvidarse de eso. Después al armar. Aquí tenemos. Esta pieza. Como les dije. Las letras van apuntando hacia arriba. Aquí tenemos el sincronizador. Que obviamente va ahí. Ahí. Aquí tenemos. Aquí tiene una linea. Muy finita. Que debe trabajar como una especie de resorte. Claro. Vamos a retirar el piñón de quinta. Vamos a probar. El sincronizador. Como está. Está impecable. Porque frena. Se frena el sincronizador. Está impecable. Bien. Acá tiene rodamientos. Voy a guardarlos. Acá adentro. Es como la pista interna del rodamiento. Esto me imagino yo que debe salir. Voy a intentar sacarlo sin dañar nada. Bien. Aquí estoy probando. Cuando el mecanismo selector para afuera. Se pone injusta. Para abajo. Reverso. Me imagino. Al centro. Terceza y cuarta. Se ven aquí. Para adentro. Primero y segundo. Alcanzo. Voy a retirar este otro piñón. De quinta. Y después me imagino. Hay que retirar esta tapa. Que tiene. Tornillo cabeza Allen. Como les dije. Primera vez. Que desarmo una caja de Fiat. Nunca la había visto. Pero bueno. Todas son. Muy parecidas. Las cajas de cambios manuales. En este caso. Bien. Aquí retiré la otra tuerca. Del piñón fijo. De quinta. Bien. Este. Tiene esta numeración aquí. Aquí dice Fiat. Esto va para arriba. Y aquí debería aparecer la relación de quinta. Dice. Cuarenta y tres. Treinta y tres. Sería bueno contar los dientes. Para saber después. Bien. Aquí voy a dejar todo esto amarrado. En. Amarracable. Para después no perder la. Las piezas. O la posición. Vamos a ver que media es. De Allen. Bien. Es de cinco milímetros la medida de estos pernos. Tienen traba roscas. Y después hay que armar con traba roscas. Bien. Bien. Esta pieza salió así. Es un tipo de espaciador. Y acá trabaja también como tope de los rodamientos. Lo que yo creo. Bueno. Acá el rodamiento. Tiene seguros aquí. El rodamiento por la paga o la gara externa. Trae un canal. Y acá trae un seguro. Pero esto también trabaja. En donde se apoya el rodamiento aquí. Bien. Acá yo creo que esta pieza debe salir de aquí. Para que después al sacar la carcasa esta. El eje pase por dentro. Del rodamiento. Así que voy a tratar de buscar la forma de sacar esta pieza de aquí. Bien. Por lo que estuve investigando. Vamos a tener que sacar los seguros de los rodamientos. Para que la tapa salga. Y los ejes queden con los rodamientos puestos. Ahí después vamos a ver cómo seguir desarmando eso. Por ahora. Voy a retirar el sensor de marcha atrás que está ahí. Si no me equivoco es un 22. A ver. Si. Bien. Aquí solté este tapón. Allen. ¿De cuánto es? A ver. Es de 5'16. La medida. Tiene esa forma ahí. Ahí vamos a descubrir para qué sirve. Este lo retiré ya. Por debajo de él no se ve nada. No tiene nada. Aparentemente. Y acá tiene otro. Y lo retiré y tampoco no tiene nada. Bien. Bien. Según investigué. También acá tenemos un 13. Que asegura el piñón de marcha atrás. Lo vamos a retirar. Voy a retirar el tapón. Este es el de llenado. Voy a retirar los pernos para despegar las carcasas del cárter de embrague o la carcasa de los piñones. Bien. Bien. aquí dentro de la carcasa trae cuatro pernos todos iguales bien, ahora voy a retirar los otros pernos que me faltan de la carcasa tiene este soporte aquí con el tornillo de acá más pequeño este soporte es donde va la selectora, donde van los cables desde la palanca bien, aquí quiero dejar guardado el largo de los pernos que son casi todos distintos comenzando desde acá va esta como con tuerca ahí y después para acá y después para acá, todo alrededor empiezan con esto bien, ahora hay que soltar esto aquí nomás yo ya no lo veo con los pernos vamos a intentar soltar esto bien, aquí salió la carcasa no lleva ninguna bola ni resorte, como yo pensaba así que, bueno y por lo que estoy viendo el mecanismo selector trabaja acá aquí tiene unos resortes ahí así que, bueno tiene que haber cambiado la forma de de funcionamiento de la caja fiat a lo largo de los años ya que estuve viendo otros videos que mostraban que tenía una tapa donde van las bolitas acá no tiene es distinta la caja esta bueno, acá se ve el imán bastante sucio miren ahí bueno hay que seguir desarmando acá va el 13 porque ahí adentro te ve una rosca que es el que asegura este el piñón loco de marcha atrás bien, y acá tenemos el piñón de primera marcha atrás segunda, tercera, cuarta y quinta que va después acá arriba en la otra carcasa entonces nosotros tenemos que poner atención acá en la tercera que rasca entonces bueno, estos piñones de acá son fijos y los que son móviles son los de acá así que vamos a tener que desarmar este para ver que realmente cuál es el problema de la tercera de esta caja de cambio bien como les dije acá tenemos primera segunda y tercera ya yo puse cuarta acá en este caso para despejar el piñón de tercera y ver el desgaste que pudiera tener y bueno acá se ve que el sincronizador está haciendo tope abajo ya del piñón o sea ya no está cumpliendo la función de igualar las velocidades o de frenar el piñón sino que aparentemente se ve que está con desgaste interno ya y bueno yo creo que el problema es el sincronizador hay que desarmar bien para seguir como se llama dando un diagnóstico correcto hay que desarmar todo esto de aquí arriba para poder llegar a ese sincronizador y ver si efectivamente está gastado internamente bien aquí voy a retirar esta horquilla estos tienen que estar acá tiene tres palancas por así decirlo tienen que estar todos a la misma altura para que estén neutros ya que acá abajo lo más probable voy a llevar unos cilindros que evitan que entran dos cambios a la vez bueno voy a poner todo en neutro para que todos esos cilindros queden libres voy a tirar este por arriba ahí salió de abajo ahí salió ven voy a ver este ahí va carrega tiene un sacado así que imposible equivocarse bien y ahora podría salir este conjunto de aquí deberían salir los dos a la vez voy a tener que sacar este igual porque me está chocando esta parte del selector de quinta y marcha atrás aquí en este piñón de segundo ya dos pernos de aquí bien aquí salió este aquí esto ya tiene un buji que gira y engancha después aquí aquí va dos pernitos color metal porque los que aguantan las horquillas son negros bien acá lleva unos tipos bujes me imagino que eso se gastará con el tiempo pero hasta el momento no le he visto esas bolitas y resortes debe ser otro sistema aquí tiene esta caja bien ahí viene todo junto esto bien aquí este es el eje de entrada donde va el embrague es donde tenemos el problema aquí en la tercera que sería esta así que ahora hay que ver cómo desarmar esto aquí porque esto se empieza a desarmar para arriba y esto acá trae un rodamiento y trae este buje a presión con un extractor o con prensa hay que tratar de sacar esto bien después que salen los dos ejes esto puede salir este es el seguro de la marcha atrás o un espaciador mejor dicho tiene una sola posición ya que acá tiene una parte plana y esto queda apuntando para afuera para que después nosotros podamos poner el perno que va aquí por fuera de la carcasa y aquí sale este piñón loco si se fijan es más alto para abajo y para arriba es más pequeño la altura bien y aquí tiene un buje para los que no lo conocen y yo también estoy aprendiendo aquí y aquí después está el diferencial y ya prácticamente el desarmo de la caja está completo primera vez que desarmo esta caja como les dije no me pareció tan complicada como la Renault la Renault la primera vez o las primeras veces son complicadas no acá Fiat no hay que lavar todo esto porque tiene viruta para que quede armada en perfectas condiciones así que voy a ver ahora como desarmar ese eje y ahí les comento bien amigos acá como vieron acá lleva un rodamiento después lleva esta pieza bueno como lo saqué tuve que calentar esto porque lo puse en la prensa y no no fue posible sacarlo así que lo calenté y después salió antes del rodamiento lleva esta colilla aquí abajo después va el rodamiento después va otro espaciador y después va este cilindro que va puesto a presión aquí dentro por eso es que cuesta sacarlo aquí tiene un canal de lubricación dice ahí y eso bien después de sacar todas esas piezas que les comenté recién voy a retirar este es el piñón de cuarta que obviamente esa parte cónica va para abajo ya después lleva su sincronizador vamos a probar cómo está su estado ahora saqué el sincronizador vamos a probar su estado probándolo aquí en el piñón después lleva el carro desplazable ahora voy a retirar el carro desplazable ah miren acá lleva un rodamiento también hay que guardarlo muy bien acá acá lleva otro de esos cilindros que hay que retirarlos con prensa también porque estoy viendo que no sale bueno salió el carro desplazable si lo miramos bien para los dos lados es igual voy a pintar la posición cuando estaba hacia arriba porque después hay que examinarlo bien que no tenga desgaste por el tema de la tercera o sea esta parte voy a pintarla porque está apuntando hacia la cuarta bien ahí bien ahí lo pinté los dientes hacia el lado de la cuarta no se ven cónicos como deberían ser se ven más cuadrados están desgastados esos dientes del carro desplazable bien aquí esta pieza la tuve que retirar con prensa aquí también que va a presión aquí tiene unos canales de lubricación tiene dos y es igual por ambos lados así que no debería haber problema viene ahora este piñón fijo que es por donde se desliza el desplazable vamos a ver la posición aquí tiene un logo de Fiat ahí tiene unos números van a montando hacia arriba por el otro lado no tiene nada tiene harta suciedad sí pero bueno ya quedó grabado la posición de esto y aquí viene este es el sincronizador de tercera y la tercera vamos a probar cómo está esto bien acá vamos a hacer la prueba que les mencioné videos anteriores de cómo probar los sincronizadores que tienen la función de igualar las velocidades o frenar los piñones para que el cambio entre de manera suave hacia grandes rasgos pero bueno cómo hacer la prueba nosotros el sincronizador que esta pieza de bronce tenemos que apretarla contra el piñón y tendríamos que girar los dos a la vez si el sincronizador lo apretamos y queda girando loco es porque está gastado acá adentro vamos a hacer la prueba miren llega al tope atrás no queda ninguna luz entre el piñón y el sincronizador aquí llega al tope y miren estoy haciendo fuerza y el sincronizador gira libre o sea está desgastado este sincronizador está malo voy a lavar todas estas piezas muy bien para ver el estado real que tienen acá este tiene desgastado también estos piñoncitos que tiene acá o dientes están deformados prácticamente porque este vehículo ha llevado muchos años trabajando con problemas en la tercera pero y lo más probable también es que tenga desgaste acá en el carro desplazable voy a lavar todas estas piezas para poder examinarlas mejor bien aquí revisando bien las piezas me doy cuenta que acá los dientes si se ve ahí están brillantes los dientes esos dientes deberían tener una forma de cuña pero tienen un desgaste súper grande ya acá tenemos el desplazable esta parte morada es para la cuarta entonces tendríamos que mirar acá abajo también están súper desgastados algunos dientes están hasta como molidos se ven como les dije esta caja estuvo funcionando así mucho tiempo muchos años entonces ya varias piezas se dañaron ya así que bueno hay que ir a conseguir estas piezas a ver si se encuentran aquí donde yo vivo y ahí les comento bien acá logré encontrar un piñón y un sincronizador nuevo voy a hacer la misma prueba que hice al principio con el piñón viejo si yo aprieto el sincronizador para adentro queda un espacio acá y no puedo girar el sincronizador se frena gira todo junto esto eso quiere decir que esto está en perfectas condiciones porque obviamente está nuevo ya también logré conseguir un carro desplazable nuevo quiero que se fijen acá en las puntas aquí se ve perfectamente triangular así la punta aquí por ambos lados también aquí se ve perfectamente triangular la punta de de esos dientes acá es donde engrana después el carro desplazable y conecta este piñón acá tenemos el desplazable antiguo que acá ya no tienen forma triangulares tan planos acá estos dientes acá no tanto porque estaba más gastado la tercera y este lado es cuarta acá vamos a hacer lo mismo este es el piñón viejo con el sincronizador viejo este entra a tope el sincronizador y ya no ofrece ninguna resistencia también los dientes ya no están rectos o perdón ya no están con forma triangular aquí en la punta están cuadrados por así decirlo del desgaste miren la diferencia a ver si es posible apreciarlo en la cámara aquí se ve bien puntudo ahí y acá se ve desgastada la punta aquí bueno así que para asegurar el trabajo se va a cambiar todo esto nuevo está todo desgastado así que bueno ahora voy a armar la caja y les voy a ir mostrando chau